Su pulso es firme, su forma física perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí una vez más en el siguiente capítulo de esta gran serie que tanto me encanta. Pero tenemos problemas en Norella, la cual está empezando a ser asediada sobre todo por los atrevates. Que son como los esclavos, por así decirlo, de los bollos. O sea, esta facción de aquí y esperadme mientras me incorporo. Así que sí, son como los esclavos puesto que siempre son ellos los que atacan y demás. Al final acaban siempre perdiendo y estos también. Pero bueno, he tenido que llevar a un ejército. O sea, a toda vela, a corriendo prácticamente. Porque en el siguiente turno seguramente nos atacarían y nos destruirían. No sé por qué los subnormales no han atacado directamente. No lo sé por qué. Pero yo me alegro, ¿vale? Bien. Por otra parte que tengo hipo. Tenemos turnos restantes ante la rendición, que son dos. Así que de momento eso está más o menos bien. También como veis las arcas han disminuido un poco porque he estado pillando mucho ejército. He estado reclutando muchísimas unidades. Y además de las buenas, como por ejemplo espartanos reales. Que, madre mía, son mucho mejores que los falsos. Y bueno, obviamente me sigo gastando en cada turno todo el dinero que tengo. Yo creo que aunque me diesen 50.000, o sea, me lo gastaría también. O sea, es algo increíble. Pero en serio, increíble. Yo creo que 50.000 ahora mismo como voy no me lo llegaría a gastar todo, ¿no? Creo. Pero vamos, en algunos capítulos, joder. Había muchísimas cosas que mejorar. Y bueno, ya están la mayoría mejoradas. Está todo muchísimo más controlado. Lo cual mola muchísimo. Lo que no mola son los subnormales esto que se me habían olvidado en el capítulo anterior de atacarles. Y ahora ellos, muy amablemente, me lo han recordado, ¿no? Me han dicho, hey, te mando esta cartita de que, eh, se te ha olvidado atacarme, tronco. Y este cada vez está subiendo más el pago, pero sigue siendo igual de tonto. Que no, que no, que me da igual, como si me das 50.000. Que no, me tendrías que dar todo el dinero del mundo, todo lo que tengas, todas tus ciudades. Y ahí, y ahí diré, vale, me lo quedo y me lo pensaré. Y en dos turnos te mato. Así que más o menos sería algo así. Bien. Como veis, aquí nos estamos acercando a Istros. Va a ser un ataque combinado. E Istros está un poco mal. Por otra parte, Istros es una ciudad de Ercinia. Bastante feo el nombre de Ercinia. Istros me gusta, pero Ercinia, madre mía, que nombre más feo, por Dios. Vale. Por otra parte, aquí no me voy a mover ahora mismo. Lo que voy a hacer es quitarme esto para ponérmelo normal. Atitud ninguna. Ahí está, ya poderme mover. ¿Puedo ir para acá? No, pero sí que puedo atacar. Así que vamos a atacarle. Claro que sí, compañeros. Y vamos a matarles. Puesto que Ercin parece que no se van. Así que sí, podría directamente resolución automática. Sí, pero tengo ganas de jugarla también. Aunque sí, también es verdad que esto es una batalla bastante fácil. Puesto que esto... Vale, sí, venga, ¿por qué no? Es que es absurdo. Venga, lo voy a hacer. Es que también perdemos... Ah, da igual. Actitud agresiva. Puesto que tampoco tenemos mucho más nada que hacer. Aunque a lo mejor me estoy arrepintiendo ahora un poquete. Pero bueno, por lo menos no hemos cargado la mayoría. Vale, en fin. Ni Zetas. Ha mejorado. Genial. Es que, en serio, estas batallas son muy grandes. Me va a bajar mucho los frames. Y son batallas muy sencillas. ¿Vale? O sea, es absurdo. Esta batalla era muy absurda el jugarla. En serio. O lo digo en serio. Bien. Vamos a intentar volver a atacar. Y esta vez a lo mejor sí que lo hago yo. O no. Porque me están dando todo. Así que espero no perder a ninguna de mi caballería. La verdad. Agresivo siempre. Pim, pam. Y en el esternón, chaval. Aunque se está tocando el cuello, ¿eh? ¿Habéis visto qué raro? Pero bueno, en fin. Estaría en desnivel o algo. Nuestro personaje. Por eso lo ha dado en el pecho. Vale. Espero que estén vivas mi caballería de ciudadano, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. Vale. Está viva. Pero no me mola nada de cómo la han dejado. No me mola nada. Pero bueno. Por lo menos se está curando. Y bien. Por otra parte. Esto también lo haremos así del tirón. Porque tampoco merece la pena. Y. Obviamente no merece para nada la pena. Por tontearme. Podría poner incluso a quedarme aquí para que me atacasen ellos. Pero es que sería muy absurdo. Así que nada. Fuera de aquí. Chaval. Muy bien. Barbudos. Vale. Pues nada. Nos lo cargamos. Y lo saqueamos. Lo voy a saquear. Sí. ¿Por qué? Porque ocuparlo, la verdad. O lo ocupo. Son dos miedades. Venga. Lo voy a ocupar porque tampoco es tanto dinero. Y así se pone menos negativo. O sea. No hay tan. No hay tan. Bueno. Eso. No hay tan. No es tan negativo como. Como de la otra forma. Afrodisio. Vale. Genial. Bien. Ya estamos aquí, ¿no? Vale. Aquí podemos mejorar esto y lo vamos a mejorar así en el primer momento a esto. ¿Por qué? Porque me da más orden público que esto otro. Por lo tanto, es muy importante. Esto. Lo vamos a cambiar. Y esto lo vamos a eliminar. Puesto que esto creo que da. Ah, pues no. Da crecimiento por turno. Vale. Pero creería que iba a bajar lo que viene siendo el orden público, ¿no? Vale. Vale. Este tío está aquí tan tranquilo. En el siguiente turno, pues supongo que el menos 24 pasará a positivo a lo mejor o a menos poco. Y ahí ya en el siguiente turno, o sea, después de dos turnos, pues ya estará en positivo casi segurito. Y si no, en tres turnos seguro, seguro, seguro que está en positivo. Bien. Este tío me gustaría matarlo. Es más, a ver, ¿puedo pillar, reclutar fuerza? Vamos a ver. No, reclutar fuerza, no, que me he equivocado. A ver, reclutar un dignatario, reclutar una espía, Irene, vale, ¿puedo? No, no puedo. Irene, L, L, O, I, Irene. ¿Por qué no? Irene la espía. Vamos a reclutar a Irene la espía o caperucita roja, también llamada por su abuela y por su familia. Bien, se me va la maldita olla. Vale, esta chica en el siguiente turno, pues se pondrá a matar a los demás. Si no falla, claro está. Espero que no falle. Y ya está. Mientras tanto, este otro, que ha pillado muchísimos, muchísimos espartanos reales, pues se va a dirigir ya por fin a Roma. Sí, señor. Por fin a Roma. Aunque, claro, antes de ir a Roma tendremos que ir a por Patavio. Que sí, sí, más ilia, lo que tú digas, compañero. Bien. Me mola eso, ¿eh? Me mola bastante eso de ir a por Roma y a por fin. Aunque Roma, como veis, solamente tiene tres, cuatro. Cuatro, cuatro. Madre mía, pues sí, se han formado, se han empezado a formar o a reformar un poquito mejor lo que viene siendo Italia, ¿no? Bien, por otra parte, Cartago, antes tenía, prácticamente ha llegado a tener completamente lo que viene siendo esta isla. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Concesa también ha tenido. Y Neapolis también ha llegado. Bueno, y Brundisium no recuerdo, creo que no. Pero esas la ha tenido. Y obviamente Cartago, pues también. Pero es que ahora, como veis, es de Arvernos. Por lo tanto, ¿dónde está Cartago? Pues no lo sé, en el fondo del mar, ¿no? Matarile Liledon, no lo sé, en fin. La cosa es que Cartago ya parece que no existe. Así que, lástima, me hubiese gustado luchar contra esa facción. Bien. Pero bueno, tenemos otra facción interesante que es Roma. Perfecto. Mientras tanto, tenemos que hacer, que no me he olvidado del capítulo anterior. Mejoras aquí, mejoras aquí, ¿no? Un poco más al este. Y es aquí. Fijaos, aquí tenemos que mejorar esto. ¿Y qué vamos a mejorar? Obviamente esto no vamos a mejorar. Esto ya que me da lo que viene siendo comidita. Esto me quita comida y no me mola tanto. Por lo tanto, por lo tanto. Por lo tanto, no sé muy bien qué hacer. Este podría quitarlo y convertirlo en este otro. Me quitaría demasiado. No, prefiero quitar este, ¿no? Claro, pero este... No sé qué hacer. Vale, este lo voy a poner aquí. Vale, tenemos 26, ¿no? Está bien, joder. Está bastante bien. Este orden público y este también me da orden público. Me quita alimentos. Bastante alimentos. Aunque me da bastante dinero. Vale, vamos a pillar esto. Y esto vamos a quitarlo. Y vamos a ponerlo para que me dé lo que viene siendo alimentos. Perfecto. Porque ya merece la pena. Vale, por otra parte... Uh, qué poquito dinero tenemos ahora. Mierda. Bueno, pues no podré mejorar esto. Que es lo que quería mejorar. Pero es lo que hay. En fin, no se puede todo. No se puede todo. Por otra parte, esto también podríamos mejorar cosas. Como veis, ya estamos en 17. O sea, genial. Y este tío se podría atacar. ¿Lo ves? Aquí... Ah, no llego, tío. Por poquito. ¿Lo ves? Esta batalla sí la jugaría. Puesto que es parecida de nivel y demás. Y sí la jugaría. Pero, como veis, pues no merece mucho la pena ahora mismo. No llego, mejor dicho. Así que tendré que esperarme un turno más. Uno solo. Bien, por otra parte. Este ejército cómo va. Y esta ciudad, 8. Positivo. Genial. Hay que mejorar esto rápido. Así que en el siguiente turno lo tengo que hacer obligatoriamente. Bien, por otra parte. Esto cómo va. Esto espero que vaya ya genial. O sea, genial no va a ir. Pero mejora. Vale, menos 68 y más 10. Va mejorando considerablemente. Y en dos turnos muchísimo más. O sea, vamos a flipar. Después de dos turnos. Se va a poner esto en más 20 positivo. O sea. ¡Uh! Genial. En tres turnos más 20. Sí, señor. Bien, esto está en menos 24. Pero ya he dicho que no bajará tanto. Así que. ¿Finalicemos batallas? No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que mejorar a este señor. ¡Uh, yeah! Muy bien. ¿Y qué mejoramos? Pues lo que viene siendo la habilidad de guerrero. Y a este otro tenemos que mejorarle también. ¿Y qué mejoramos? Pues lo que viene siendo la habilidad de soldado. Así que. Sí, soldado. Así que ya está. Finalizamos turno. Y vamos a ver qué va a pasar. ¡Ya! Muy bien. Mientras tanto voy a beber un poco de agua. Porque. Madre mía. Me quedo sin voz. Por cierto. Este gameplay. Este capítulo. Lo estoy comentando. Después de comentar el otro. Prácticamente sin parar. Así que joder. Ya llevo una. Con este voy a hacer dos horas. Porque entre los cortes y demás. Normalmente los capítulos suelen ocupar. ¿Vale? Esto lo digo como dato. Suelen ocupar la mitad de lo que duran. En realidad. O sea. Vosotros veis la mitad de lo que duran. Si un capítulo. Veis que he grabado 40 o 50 minutos. Es que dura casi dos horas. O sea. Una hora y media. Una hora y cuarenta. Fijaos. Ese se ha muerto. Porque lo hemos pillado. O sea. Venía a envenenarnos o algo. Y lo hemos pillado. Sí señor. Y le hemos castigado con la muerte. Puesto que. ¿Lol? ¿Ha revivido? ¿O cómo es eso? Hmm. Se ha levantado ¿no? No lo entiendo. Da igual. Ahora nos lo explicarán. Supongo. Hmm. Se me ha calentado hasta el agua. Enemigo. Herido. Muy mal. Muy mal. Vale. Incrementar rango. Vamos a incrementar el rango. Genial. Podemos incrementar. Como veis. Se incrementa bastante. Porque claro. Mientras más unidades tenga. Mayor. Mejorará el héroe ¿no? Supongo que será así. La verdad es que no lo sé. Como esto ya lo he visto en el anterior gameplay. En el anterior capítulo. No sé por qué digo gameplay. Si además esto sería un let's play ¿no? Dentro lo que cabe. Lo que vamos a mejorar aquí es esto. Así que nada. No tengo más nada que añadir. Y aquí lo que tengo que hacer es atacar a Patavio. Vámonos. ¿Te aclaras la guerra? Claro que sí. ¿Sus aliado? Ninguno. Pues lo siento. Te aguantas tío. Ahí. Otra vez. He hecho lo mismo que en el capítulo anterior. O sea. Eh. Cancelar. Es que soy tonto. Perdido. Pero bueno. Aceptamos. Atacamos. Y obviamente esto no lo voy a jugar. La verdad es que últimamente estoy jugando muy pero que muy poco ¿no? O sea en plan batallas. La verdad es que también es que me desespero al jugar las batallas. Sí señor. Pin pan. Pin pan. Y ahora. Chas. Te corto la garganta. Sí señor. Pues nada. Masili ha eliminado. Y aquí lo lógico no va a ser conseguir, no va a ser saquearlo. Sino ocuparlo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es largarnos de este lugar lo antes posible. Por lo tanto. Por lo tanto. Esto ya está bien. Y esto tendremos que cambiarlo. ¿A qué? A esto no, no, no. Esto lo eliminamos. ¿Y esto qué cojones es? Colonia. Menos 8 de alimentos. Flipas. Pero da orden público. Así que está bien. Y da bastante dinero. Al menos lo que tengo entendido. Así que no. No lo voy a quitar. Porque además está en el nivel 4. Así que me mola. Como veis está en positivo. No se ha puesto nada negativo. Así que genial la verdad. Muy bien. En 2 turnos. En 3 turnos. Podremos salir. Supongo. En 3, 4. 3, 4 turnos. Con suerte 2 turnos. Eso sí. Tenemos un problema. A lo mejor tendríamos que cargarnos primero. A Medlan y a Genua. ¿Por qué? Pues porque lógicamente. Primero que están al lado. Y le hemos atacado. Y segundo porque es una región completa. Es la región de Cisalpina. Que he leído Salchipapa por un momento. Pero bueno. Yo es que estoy loco. En fin. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más hacemos. Pues podemos hacer mejoras por aquí. Tengo que recortar todo. Es que mientras más grande es mi imperio. Más me paro en tonterías. Vale. Que no son tan tonterías. Ya me entendéis. En fin. Esto se puede mejorar. Podríamos mejorarlo. Pero perderíamos comida. Así que no. No me. No me apetece. Tampoco me apetece este. Y este tampoco me apetece. Por lo tanto aquí no vamos a mejorar nada. Bien. Por otra parte. Aquí ya no. Tampoco. Y aquí tampoco. Pero aquí. Pero aquí sí. Aquí qué es lo que vamos a mejorar. Pues en primer lugar vamos a hacer. Vale. Este ya lo tengo. El templo de Poseidón. Esto qué es. Templo de Aries. Pues podríamos hacer esto. Pero quitaríamos alimentos. Pero bueno. Sí. Me va. Me va bien. Así a priori me va bien. Y este sí que no me va nada bien. Este no me va bien para nada. Además. La guarnición que proporciona. Es lamentable. Por lo tanto. No me merece mucho la pena. Y esto igual. Esto me da igual. Vale. Pues aquí no vamos a mejorar nada. Bien. Por otra parte. Aquí. Sí que podemos. Perfecto. Y esto lo vamos a mejorar rápidamente. También tenemos que mejorar esto. Puesto que va a ser importante. Esto también sería importante. Y esto también. En serio. Digo que es importante. Y lo es. O sea. Es importante. ¿Por qué? Porque de esto. O sea. En un turno. En dos turnos. Me iré aquí. Lo ocuparé. Y luego me volveré aquí. Y necesito un buen orden público. Para que todo se ponga estable. Y me pueda retirar. Fijaos. A este tengo que ir ya por él. Además. Este tío parece que va a ir a Fanagoria. Tiene pinta. ¿Eh? Bien. Por otra parte. Aquí podemos mejorar esto. Y aquí mejorar. Epa. Esto. Que mola más. Y esto no lo voy a mejorar. Muy bien. Esto está en 20. Así que nos podemos largar. Y nos vamos a largar a... Por aquí no podemos irnos. Así que nos vamos a ir por aquí para intentar acortarle. Muy bien. Muy bien. Tenemos demasiado honderos y pocos hoplitas espartanos. Además. Tenemos un hoplita perieco. Pero aún así da igual. Podremos contra ellos. Supongo. ¿No? Y si no será una batalla bastante chula. Aunque perdamos. ¿Eh? Ya lo digo yo. Bien. Ah. Amigo. Aquí podemos seguir mejorando cosas. Y esto también me interesa mejorarlo mucho más que esto. Al menos en un principio. Así que voy a quitar este. Porque da menos orden público. Y voy a poner esto. Vale. Porque me da comida. O sea. Me va todo perlas. Me va todo genial. Muy bien. Además tenemos... De comida tenemos un montón. O sea. Tenemos 32. O sea. 32. Iba a decir 32.000. Pero no. 32. Eh. Bien. Por otra parte. 917 de dinero. Ya chaval. Que poquito. Madre mía. Vale. Aquí tenemos problemas. Puede ser. Yo creo que no. Perfecto. Es más. Al contrario. Estamos en 11. En el siguiente turno va a mejorar considerablemente. Esto está genial. Y aquí tenemos a un... A un héroe. El cual se puede ir a algún sitio. Como por ejemplo a este. No. A este no. Porque ya tiene héroe. Y a este también tiene héroe. No. Este no tiene héroe. Puede ser el orgullo de Pericles. Me mola mucho. Así que podríamos irnos. Madre mía. ¿Hasta dónde nos podemos mover? Hasta aquí no. ¿No? Hasta aquí. Vale. Chaval. Madre mía. El movimiento es bastante grande. Está guay. Está guay. Aquí nos podemos unir. Así que genial. En el siguiente turno nos uniremos. Pero antes me voy a recuperar con más... Más... Con más fuerza. Así que nos vamos a quedar aquí. Si nos atacan perderán. Y ya está. Así que todo, todo bien. Todo bien de momento. Perfecto. ¿Qué más me queda? Estoy pensando en... ¿Qué más me queda? Pues me parece que no me queda más nada. Como veis aquí el orden público... La tecnología está continuando. Ya falta nada. Tres turnos. No sé por qué me pone aquí cuatro. La verdad. Pero bueno. Finalizamos turno. Y ya está. O sea, cada vez es más fácil y más difícil. ¿No? O sea, es más fácil saber lo que hay que hacer. Pero es más difícil puesto que hay que hacer muchas cosas fáciles. Pero de muchos sitios. ¿No? Porque al ser el territorio mucho más enorme. Pues tardan más en gestionar cada una de las cosas. Además luego se te olvida una. Se convierten en barrios pobres. Lo cual da mucha infelicidad. Etcétera. ¿No? O sea, hay que saber lo que genera infelicidad. Lo que no. Y procurar que todo sea bonito. Y todo sea lleno de rosas. Como veis me está haciendo la del gazpacho. Que es darme la vuelta. El nombre no tiene nada que ver con el significado. Pero es un nombre que me he inventado. ¿No? La del gazpacho. En fin. Hashtag el gazpacho. O la del gazpacho mejor. Sabotaje. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya estamos. Aquí otro sabotaje. Eso sí. Ganar. Han ganado también unas cuantas. Y sabotear. Sabotean. Madre mía que se sabotean. Me cago en panini. Vale. Instrucción militar. Y podemos acoplarnos. Genial. Genial. Como veis estamos mejorando. Así que. Bueno. Mejorando. Y sobre todo. Estamos. ¿Cómo se llama? Recuperando. ¿No? Vale. Quería decir otra palabra. Pero no me sale ahí. Bien. Por otra parte. Tenemos los marcómanos estos pesados. Que ya llevan algunos turnos sin decirnos nada. Tengo la voz un poco como. Como ronca. Pero bueno. Aquí. Ojo. 27. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Hijos míos. ¿Qué os he dicho? Joder. Vale. Esto es importante. Para la comida. Pero. Pero. Como queremos mantener esta felicidad. Pues. Es más importante ahora mismo. Gestionarla. Y. Pues. Gestionarla de esta forma. Así que. Vamos a hacerlo. Y ya está. Supongo en el. Es que no sé si salir. No. En el siguiente turno. En el siguiente turno atacaré a. Sí. En el siguiente turno salgo. No voy a salir en este. No. No. De momento no. Porque fijaos. Si salgo. De 27 pasamos a 5. O sea. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Y no tengo ganas de perder esos 27. O sea. Perderíamos como un más 24. Y no merece la pena. Bien. De momento Roma tampoco se está acercando a Patavio. Una ciudad que le interesaría a Roma. Normalmente. Históricamente le interesaba. Y. 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 Me entran gallos y todo ya. Madre mía de la voz. Bien. Muy. Bien. Esto está en positivo en 1. Genial. Y aquí hemos hecho al final algo o no. Vale. Sí. Estamos haciendo. Esto no me mola casi nada. No sé por qué lo hice. Porque da dinero. Pero. Bueno. Vale. Ven. Es que da. O sea. En serio. 2.800. Tanto. Mira. Ah. Vale. Pero es que. Vale. 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 Ya sé por qué lo hice. Porque es que no se puede eliminar. Así que nada. Si se tiene que hacer. Pues se hace. Quita uno de alimento. Pero bueno. Cuando pasen 8 turnos. Habré recuperado mi dinero. Prácticamente. Bueno. Si pasan 10 turnos. Habré ganado 3.500. Por lo tanto. Es una mejora. Bien. Tenemos 7.000 de dinero. Pero podemos mejorar cositas de aquí abajo. Interesantes. Y vamos a ello. Pensamos a tanto. Aquí está. En. 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 Engazaka está bien. Y esto. Pues. Como ya dije anteriormente. No me molaba tanto. Puesto que me quita. 3. 3. De alimento. Y me da 1. De orden público. No merece la pena. Para nada. Así que. Bueno. Como. Como. En. 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 Me voy a poner a atacar a Ekzabatana, o como se llame esta. Dentro de unos cuantos turnos sí que lo haré. A lo mejor en el capítulo que viene, o a lo mejor en este, no creo, pero bueno. Por otra parte, tenemos aquí más movimientos que tenemos que hacer. Este tío ya se ha movido. Este tío no sé qué es lo que va a hacer. Hay que tener mucho ojo. Hay que tener mucho ojo con estos, puesto que no quiero que me ataquen, señores. Así que, no sé qué hacer. Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es, fijaos, estoy todo loco. Marcha forzada y, fijaos, me voy a ir para acá. Es más, me voy a intentar ir para acá. Ahí está. Y voy a ir hasta Samandar. Voy a llegar a Samandar. A ver hasta dónde puedo llegar. Puedo llegar hasta ahí, ¿no? Vale. Siguiente turno, ¿seguiré a lo mejor en marcha forzada? No, yo creo que en el siguiente turno me lo quitaré ya. Y este, mientras tanto, lo que sí que voy a hacer es a lo mejor... Bueno, puedo atacarle directamente, ¿no? Pues, joder, atacarle. Total, esto está ya en... Bueno, está en menos tres. No sé si hubiese... Bueno, ya está hecho. O sea, tampoco va a pasar nada, ¿no? Así que ya, ya hecho está. Por lo tanto, toma, chaval. Ahí está. Pillao. No sé si se pondrá en negativo. Esperemos que no. Yo espero que no, la verdad. Así que vamos allá. Ocupamos, lógicamente. Y... Menos 16. Sí que se pone en negativo, pero no llega a sobrepasar el 17 que tenemos positivo. Así que, bueno, esto lo podemos mejorar. Son cinco turnos. Y esto tenemos que cambiarlo. Rápidamente, ¿a qué? Pues, lógicamente a esto, ya que me da algo de orden público, ¿no? Bien. Por otra parte, esto debemos eliminarlo. No me mola esto. Deberíamos eliminarlo para mejorar el orden público. Pero es que me da bastante... Me dan bastantes pescadetes, la verdad. ¿Esto qué es lo que es? Vamos a ver qué es lo que es esto. Ah, amigo. Aquí tenemos comida. Pues, genial. Ponemos comida y esto lo eliminamos. Ahora... Ah, pero claro. Esto, como somos ciudad costera, esto va a ser obligatorio. Por lo tanto, quitarlo sería absurdo, puesto que ya estaba en el nivel 3. Así que no. Así que tenemos que convertirlo. Vale, vale. Ojo aquí, ¿eh? Porque lo que ha pasado puede que os pase a vosotros si jugáis a este juego. ¿Eh? Hay que pensar en ello. Que esta es que va a ser obligatorio pillarla porque es costero y, por lo tanto, siempre vamos a tener algo de esas cuatro que hemos elegido. Por lo tanto, eliminarlo lo único que haría es que tuviésemos que construir todo desde cero, desde el nivel 1. Cuando ya está en el nivel 3 por 5 turnos. Tendríamos que hacer 5 turnos más 3 y más 2. O sea, 10 turnos, creo. O más incluso, no lo sé. Un palo muy grande. Bien, este tío no creo que pueda atacar porque está en este modo. Y si se quita de este modo no puede llegar. Así que, genial. Bien. Como vemos, estamos en menos 16. En el siguiente turno se pondrá en 1. Y en el siguiente turno, además, pues, creo que no sé si mejorará. Yo creo que no. Pero, bueno, en lo que hay intentaremos mejorar. Vale, esto creo que me ha anticipado. Me ha anticipado un poco. Me ha anticipado unos 2 turnos, creo. Pero, bueno, en lo que hay. Da igual. Tampoco va a pasar mucho. Por otra parte, creo que aquí ya no podemos hacer mucho más. Y aquí tampoco podremos hacer más nada. Bien. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente ya está todo hecho. Así que lo único que nos queda que es ver esta ciudad que ya está, ojo, en 20 casi. Y en el siguiente turno estará en 20, 30 casi. Así que, genial, ¿no? En 30 no, en 25. Uf, pues, guay, tío, guay. Me mola, me mola mi imperio, chaval. Es que, es que lo veo yo aquí sentado y veo... Buah, soy el puto amo, ¿no? Estoy, estoy muy viciadete a esto, ¿eh? Estoy muy viciadete. Pero, bueno, me mola mucho. Bien. Esto está bien. Se está mejorando. Más 27. Así que finalizamos turnete. Muy bien. Muy bien. En 2 turnos más seguramente dejaré el gameplay. Otra vez con el gameplay. Dejaré el capítulo. No sé por qué hoy se me ha metido gameplay en la cabeza, ¿no? Pero, bueno. Siempre tenemos muchas cosas. Siempre estamos ocupados. Estamos con los bollos. Estamos con los partos. Estamos con todo Kiski. Estamos con rebeliones nuestras de nuestro propio estado. Y estamos también con lo de citas reales hasta los huevos también, ¿eh? Estamos un poco. Pero, bueno. Me mola lo de citas reales. Pero es que también, ¿qué van a hacer ya, no? ¿Qué pueden hacer si tienen solamente dos ciudades? Y bondinos subnormales que quieren pasar y no van a pasar. Y si pasan, la guerra. Así que... Que se atrevan, joder. Que se atrevan. Uy, 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 uy. Emboscada, ¿lo ves? Esto es lo que a mí no me molaba. Esto es lo que a mí no me molaba. Y tu ejército no ha visto la emboscada enemiga. A ver, vale. Es una emboscada y por lo tanto... Vale, va a ser mucho más complicado. Fijaos que la máquina no está un 22%, 27 y 22. Pero todo con derrota. O sea, 22, 27 y 22. Una media de 23, ¿no? Prácticamente, 24. Prácticamente. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos está. 24, 25, no sé cuánta es la media. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues nada, he hecho un cortecito. Porque ya he jugado la batalla. Pero son asquerosos, no lo siguiente. Y ahora os diré por qué. Y es muy simple. Porque tienen casi todo proyectil. Y me matan al general del tirón. Son unos asquerosos. Además, como es una emboscada, pues no da tiempo prácticamente a darte cuenta. Así que lo que voy a hacer esta vez es, en vez de jugar en tiempo real, es pausarlo para tener más tiempo de saber qué es lo que está pasando aquí. Porque es que, madre mía, en serio. Me han dado una paliza flipante. Y no, no me gusta porque puedo dar mucho más de mí. Es más, incluso podríamos cargarlo. Eso sí. No ver. No ver la emboscada en un sitio tan llano, la verdad es que asusta un poco la ceguera de nuestro general, ¿eh? Bueno, de nuestro general y de todos. Bien, aquí lo primero que voy a hacer es poner esto. Vale, esto lo que voy a hacer es que mejore muchísimo lo que viene siendo mi tiempo de... Vale, perfecto. Esto, mientras tanto, voy a quitar esto porque es que, fijaos el jaleo que tendría que tener porque encima, vale, estos tres se van a poner a disparar a estos. Luego, esto, este y este y este se va a poner para acá. Aquí. Y luego, vale, vamos a agrupar uno por aquí. Los otros dos que faltan, agrupar también y se van a poner a disparar aquí. Y además es que me hacen... Me hacen... O sea, es que es abusivo, pero bueno. Luego, el general está aquí, bien. Estos ya están colocados. Vamos a ponerle esto. Claro que sí, compañero. Y este tío lo vamos a poner así. Muy bien. Es más, vamos a quitarle esto, este tío igual. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a empezar ya a cargar. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, se va para otro lado, genial. Vámonos, vámonos. No, perdonad por la batallita y demás, ¿no? Porque esté en este... De esta manera. Vamos aquí a disparar. Me cago en todo. Vámonos para adelante. Pues esto, fijaos lo que me están haciendo aquí. Vámonos para adelante a ver si podemos luchar contra ellos o algo. Y aquí a disparar a los que ya estamos disparando. Esto es bueno. Vale, aquí estamos disparando estos pringados. La cosa es que va muy lento todo, lógicamente. Y venga, vamos a acercarlo más y más. Vale, como veis, nos están acosando de flechas los muy asquerosos. Y vamos a intentar ir a por estos y a por estos. Mientras que estos vamos a ir a disparar a estos otros. Ya está. Así, tal cual. Bien, aquí por la retaguardia podríamos ir... Podríamos ir perfectamente. Así que vamos a intentar cargar por la retaguardia. Bien. Mientras tanto, lo veis. Ahora está yendo mucho, pero que mucho mejor, ¿eh? Estos tíos van a huir. Pero es que, claro, tengo a mi general, colega. Tengo a mi general. Vale. Estos que disparen o algo. Y estos, ¿qué pasa? Ostras, por la retaguardia encima, loco. Vale. Esto espero que ganemos nosotros contra estos pringados. En serio, espero. Vale. Por ejemplo, aquí ya podemos hacer esto. Así que venga. Fuera de aquí. Fuera de aquí, joder. Fuera de mi puto barrio, tronco. Fuera de mi puto barrio. Vale. Por otra parte, vamos a quitar esto y vamos a intentar... Yo que sé. Quedarnos en los árboles. Pero es que, fijaos. Nos están haciendo bastante daño. Mierda. Le tenía que haber dado a este. Pero bueno. Este espero que caiga en nada. Vale. Y mientras tanto, aquí estamos pasándolas mal. Vamos a intentar ayudar un poco a nuestros honderos. Y ya está. O sea, tampoco podemos hacer mucho. Estamos bien. Estos tres ya podríamos empezar a disparar a esta... A esta... A estos no. Estos son nuestros. Vale, vale, vale. Pues nada. Vamos a disparar a estos honderos rápidamente. Es más. Si nos vamos para adelante, sería incluso una ventaja técnica puesto... O táctica, según se mire. Puesto que... Creo que huirían también. Por lo tanto, lo suyo es irse hasta aquí. Bien. Mientras tanto, esto. Pues aquí estamos disparando. Por lo tanto, 79. Y nosotros también 70 y... Bueno, 75 y 79. Aquí 80 y aquí 50. Estamos perdiendo bastante ahí, ¿eh? Estamos perdiendo bastante ahí. Luego, su general. ¿Dónde está su general? Me cago en panini. Nosotros somos los amarillos, si no me equivoco. Vale. ¿Y su general dónde cojones está? El muy asqueroso. ¿Está escondido o qué? No lo sé, pero tendría que estar por aquí, ¿no? Vale. A ver. El general nuestro... Ah. No, todavía no. Vale. A ver si estos caen ya. Porque no caen. Me cago en panini. General. General contrario. General contrario. Aunque el general... Aquí está el general contrario. En general contrario tiene... Vale. Por aquí bien. Y por aquí... Vamos a intentar disparar o algo... A estos. Mientras que los otros se van a por estos. Mientras tanto. Aquí vamos a cargarnos estos lanceros. Yo que sé. Como sea posible. Y estos honderos que aguanten lo máximo. Aunque no... No sé yo si eso... Dará resultado, la verdad. Bien. Mientras tanto. Aquí que... No sé qué hacer. La verdad. Vamos a intentar disparar aquí, ¿no? O aquí. Es que no lo sé. No lo sé. Realmente es que no lo sé. Vale. Vamos a intentar movernos más para acá. Y aquí nuestro general va a intentar largarse por acá. Vale. Aquí ya hemos ganado una batallita. Vamos a intentar ir a por la otra. Y vamos a ver si podemos. A ver. Estos son lanceros orientales. Yo creo que contra ellos podremos, ¿no? Así que técnicamente. Si nos ponemos así en ese plan. A ver. Espérate. Vamos a seguir disparando a estos pringados. Porque ya tienen pinta de morir, ¿no? Estos quienes son arqueros a caballo. Bueno. Pues lo mismo. Vamos a disparar. Ahí está. Sí señor. Aquí tengo todo el ángulo para dispararle a los demás. Además creo que sería lo más sensato ahora mismo. Y este es el general. Ostras. General contra general. Lo que pasa es que ellos son 106 y nosotros somos 65. Y eso no mola tanto. Pero bueno. Pero bueno. Eso da igual. No pasa nada. No. Seguimos disparando aquí. Claro que sí. Vale, vale, vale. Oh. Estamos ganando la caballería contraria. Sí señor. Nuestra defensa cuerpo a cuerpo ha servido. Cabalineros orientales. Vamos a ir a por ellos. Y aquí espero que se larguen. Vale. Vamos a por... Yo qué sé. Vamos para atrás y vamos a eliminar a estos arqueros a caballo. Venga. Vale. Aquí estamos vivos, vivitos y coleando. De momento estamos aquí aguantando más o menos bien. ¿Quién cojones me está disparando? El pringado este, ¿no? ¿Cómo no? Vale. Vamos a ver si aquí... Bien. Aquí hemos ganado. Y aquí a ver si disparamos o algo. Y aquí igual. Aquí si ganamos esta batalla sería... Sería genial, la verdad. Bien. Vale. Vamos a ver. Es más. Tú vete a luchar aquí porque tampoco puedes hacer mucho. Mientras tanto me cago en todo. Me van a dar por toda la guardia. Vamos a quitar a este ya. Vamos a ver. Ahí está. ¿Y aquí qué pasa? Lanceros orientales. No, no, no. Vámonos para acá. Vámonos para acá rápidamente. Vámonos para acá. Vale. Mientras tanto, este tío... ¿Cuánto queda? 24. Venga. Vamos a darle un poco de moral a este. Aunque no sé si debería. Pero bueno. Aquí estos están huyendo. Así que... Vale. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vámonos. 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 Corriendo. 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 Aquí por la retaguardia sería un muy buen momento. Para... A ver. Lo he quitado, ¿no? Ahí está. Venga, 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 venga. A ver, colegas. ¿Queréis moveros, por favor? Porfa, please. Porfa, please. Venga. Este tío... Aquí, colega. A ver. No, no, no. Más para acá. Muy bien. Y tú, mientras tanto, aquí. A atacar a estos... A esta caballería. Vale. Aquí estamos llegando a por estos lanceros. Los cuales debemos largarnos más. Porque si no, nos van a dar. Vale. Vámonos a largarnos. Vale. Perfecto. Y aquí... Jabalinero. Pues vamos a por esos jabalineros. Puesto que no podemos hacer mucha otra cosa. Si acaso rodeamos. Vale. Aquí ya podemos atacar a estos pringados. Y vamos a quitar esto. Claro que sí. A ver. Madre mía. El lag y todo, ¿eh? 94 contra 40. Vale. Pero aquí mejoraremos. Vale. Además, esa carga creo que ha sido bastante efectiva. Espero. Vamos. 70 y tantos. Estoy ronco perdido ya. Y aquí vamos a seguir. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Estos van a ir como para acá. Y estos otros van a ir para acá, tío. O sea, deberían moverse o algo. Vamos a intentar movernos. Y estos vamos a intentar atacar aquí. Bien. Mientras tanto, esta parte. Esta parte no vamos a poder hacer mucho. Y estos tampoco. Así que lo que mejor podemos hacer es intentar atacar. Y aquí, pues... Yo qué sé. Aquí pillar. Porque otra cosa no podemos hacer. Vale. Vamos a atacar aquí por lo menos o algo. No lo sé. Es que no, 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 no. Ahora mismo es que no... No podemos hacer mucho más. Vale. Ahí se le está yendo la moral a uno. Mi general creo que ha muerto. Nuestro sombra abandona el no sé qué. Mi general creo que va a morir. Venga, tío. Si me cargo al general contrario sería magnificote. Magnificote. Venga. Sí, señor. Huid. Huid. Porfa, please. Venga, 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 venga. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá para apoyar. Que creo yo que es lo que deberíamos haber hecho. Pero bueno. Venga, 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 venga. Además, están huyendo. Joder. Vámonos. Vale, uno menos. Top menos. Sí, señor. El general enemigo ha muerto. Sí, señor. Me cago en panini. Vale. Vosotros, a por esto. Antes de que no sigan lanzando más flechas. Ahora, a por estos. Y a por estos. Así, una cosa así. Venga, venga, venga. Tiki-taka. Podemos, Salinas. Tiki-taka. Tiki-taka. Vale, aquí a cargar. Y aquí a cargar rápidamente. Y estos igual. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Así, así. Así, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué bonito. Qué bonito. Lo ven mucho mejor así en este modo, ¿no? ¿No creéis? Vale, vamos a irnos más para acá. Ahí está. Y ahora estos son 29 contra 32. Vale, pues vamos a por estos que son con lanzas. Y son más debiluchos. Vale, y así acabamos antes con ellos. Vale. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Estos quiénes son? Lancer orientales. Bueno. Pues si lo entretenemos, mejor. Pero, hijos míos. Moveos. Moveos, campeones. Vale, perfecto. Y esto, pues estamos disparando aquí a saco paco. Y aquí parece que estamos como luchando bastante bien, ¿no? Qué enorme, tío. Vale, pues venga. Madre mía, aquí lo que viene, ¿eh? Joder. Vale, pero por lo menos le estamos haciendo el sandwich. Y estos tíos ya podrían quitarse de esto. Y empezar a repartir por aquí un poco más de felicidad. Y aquí, LOL. LOL. Que mi general sigue vivo. Vale. El general sigue vivo porque es un maldito crack. Vale, le voy a dar rápido. Porque no quiero... Porque si se me muere el general, ha caído toda una unidad, ¿vale? Vale, acaba de caer la de honderos. Y esta de honderos, pues sigue luchando ahí con esmero. Vale. Venga, 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 mi general. Oh, general, mi general. Oh, general, mi general. No, no. Eso era en verdad con lo de capitán, ¿no? Pero bueno. Vale, aquí vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto también. Y vamos a empezar a cargar. Vámonos. Y a rodear, lógicamente. Venga, 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 venga. Espartanos. ¿Cuál es vuestro oficio? Venga, tío. Vale, ya ha caído una unidad más. Vale, vamos a ayudar a esta. Fijaos, fijaos todo lo que viene aquí detrás. Sí, señor. Este es mi general. No, este no es el general. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto otro aquí. A por ellos. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y tú, mientras tanto, ve a por estos. Ahí. A cargar. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Eso sí. Tenemos un gran problema. Estos son honderos de mierda. Vale, pues vamos a ir a por ellos y estos van a ir más para acá. Y van a intentar ir a por la caballería, pero no sé si vamos a poder. Vale, por otra parte. Aquí ya hemos ganado, así que estamos exterminándolos a todos. Y aquí, y aquí tendríamos que empezar a... Vale, voy a quitar esta y voy a quitar esta. Y vamos a... Venga, sí. ¿Por qué no? A saco, Paco. Excepto tú. Tú no. Tú vas a ponerte aquí a rodear. Madre mía, chaval. Qué épico, loco. Qué maldito épico. A por estos honderos que huyan o algo. Y estos que sigan disparando ahí. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. 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 Vamos a intentar ponernos por detrás. Por su retaguardia, claro que sí. Ahí está, vamos a cargar. Y aquí ya cargamos, joder. Aquí ya cargamos porque ya estamos prácticamente detrás. Bien, estos tíos tienen ahí su aguante. Vamos a ir más lentamente. Aquí no, aquí vamos a ir a tope. Y aquí a por esto, pues no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Pero, joder, madre mía. Vamos a intentar darle más moral. No sé si debería darle a esta unidad, la verdad. Ya te lo digo yo. Pero más que nada porque cuántos son. Me cago en todo. He perdido. He hecho una tontería ahí. Espero que mi general no muera por esa carga. Malintencionada. Y aquí nosotros... Vale, y no, es que yo también soy tonto, tío. Le he dado apoyo a unos subnormales. Estos tíos... Estos tíos están huyendo, ¿no? Deberían estar huyendo. Estos que son arqueros a caballo que no deberían tener mucho... A ver, defensa cuerpo a cuerpo 15. O sea, no, 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 no tienen nada. No tienen nada. No tienen nada que hacer. Eso sí, los otros, madre mía. Madre mía con las malditas flechas, ¿eh? Madre mía con las malditas flechas, fijaos. 29, 27... Joder, tío. Qué asquerosos, tronco. Pero bueno, es que es lo normal también. Ya te lo... Ya lo digo yo. Es lo normal. Vale, unos cuantos menos. ¿Y ahora qué? Yo creo que la bola es mucho mejor. Estos tíos parece que no pueden hacer más nada. Aquí, mierda. Ya se nos ha ido esa unidad. Así que aquí creo que deberíamos quedarnos más o menos quietos. Más o menos quietos. Ojo, que no significa que estemos quietos del todo. Vámonos más para atrás. Vamos a intentar ir a por estos. Y bueno, nosotros seguimos en nuestra caminata. En nuestra gran caminata de ir a por los otros. Como me ganen. Como me ganen al final. Con esto vamos a poner ya esto en normal. Porque ya no hace falta, ¿verdad? Pero joder, sería para flipar, loco. Lo único ahora es que pondría esta unidad más para acá. Y esta unidad más separada. ¿Para qué? Pues para que no me den mucha leña, la verdad. Vale, perfecto y perfecto. Vale, saben que no pueden hacer más nada. Y yo creo que me voy a ir para acá a cargar contra estos. Sí, señor. Además, seguimos. Joder, es que mi generaje es el maldito amo, chaval. ¿Cuántos quedan? 19. Espero no perderlo ahora, ¿eh? Que sería típico. Venga, 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 venga. Aguantad, aguantad, aguantad por lo que más queráis. Joder. Aguantad cinco segundos. Uno. Venga. Vale, creo que no le ha hecho nada. Me cago en todo. No le ha hecho nada. Claro que no le ha hecho nada. Vale, mi general ya. Así. Luego, estos. ¿Cuántos son? 52. ¿Y aquí? 84. Joder, madre mía. Joder. Cago, me cago, me cago en todo. Vale, creo que la he liado. Me cago en todo lo cagable, tío. Por poquito. Por poquito, tío. Por poquito, chaval. Qué guarros de mierda. Mira, 162, 158, 131, 140, 130, 130. O sea, qué malditos guarros. ¿Y por qué siempre sus honderos son más efectivos que los míos? No lo entiendo. Pero bueno, hemos aguantado estupendamente. Hemos hecho... Bueno, nuestro general ha dado ejemplo, ¿no? Con esas 200 bajas. Y quedando el último. Sócrates. Joder, Sócrates, tío. Mierda. Adiós a la filosofía. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido, la verdad. Nos hemos cargado a prácticamente todo su ejército. El problema es que nos hemos cargado también a su general. Y por tanto, tendrán un nuevo general. Nosotros creo que vamos a morir por completo. O sea, nuestro ejército va a ser exterminado. Y vaya tela, tío. Vaya tela que por esa mierda. Espero que sobrevivan solamente a este tío y los cuatro arqueros que quedan. O sea, o cuatro proyectiles. Y estos tres, si acaso. Pero ya está. Fijaos, este no se ha hecho nada. Este tampoco. Como veis, estos son muy, muy malos. Aunque este se ha hecho 36. Pero son... Bueno, 36 que seguramente serán mis honderos. Pero bueno. La verdad es que ha costado bastante. Y esta segunda vez que... Este segundo intento, la verdad que ha estado mucho mejor. O sea, ha habido una diferencia. Es que la primera me han dado una tunda. Han ido directamente a por mi general. Directamente. Es flipante. Pero bueno. En fin. La verdad es que ha sido una derrota valerosa. Con... Con sangre y honor. Claro que sí. Y... ¡Ah! Y aguantamos. Aguantamos. ¿Mi general ha muerto al final o no ha muerto? Porque no lo sé. A ver. ¿Y esto qué es, hijo mío? Esto... No, en serio. ¿Esto qué es? ¿Cómo que no me he cargado a...? ¿Esto qué es, tío? O sea... No me jodas. Ah, no. Y ahora vas a ir a por mí. Ah, pues no. Si no va por mí, mi general sobrevive. Va a ser bestial, ¿eh? Este es mi general. O sea, el único que ha sobrevivido ha sido mi general. Finalmente, ¿no? ¿O qué? Sócrates. Madre mía con Sócrates, chaval. Es la filosofía. Madre mía la filosofía. A los que no les gusta, lo siento, pero jodéis porque la filosofía sigue viva. Madre mía. Chaval. Sócrates. Puto amo. Cuando tengáis que ver la vida de Sócrates, no en filosofía. Aparte de algunas batallas que haya hecho, que creo que ha hecho alguna. Sócrates. Definición. Puto amo. Ya está. Así. Tal cual. O sea, flipante. Flipante. Pero bueno, esto no va a quedar así. O sea, me voy a cargar a todos los paletos esos de mierda, pero directamente. Fijaos, esta es muy interesante, aunque esta da más. Cuatro de recarga. Cuatro de habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Más veinte de bonificación. Esta es un poco mejor, ¿no? Así que pillamos esa. Vale. Sustituir. Nunca. Bien. Por otra parte, esto que es lo que hace. Más toda la moral, pero tenemos algunas otras mejores. Más cinco la habilidad de cuerpo a cuerpo para... Hombre, está mucho mejor, ¿no? Así que venga, pillada. Bien. Por otra parte, aquí vamos a pillar, reclutar unidades. Vamos. ¿Qué si vamos a reclutar unidades? Dos. No, pero sobre todo esto. Vamos a pillar una de estas, dos de estas. Y claro, arqueros a caballo tendremos que pillar. Como es lógico. ¿Y esto qué es? Lanceros mercenarios. Vale. Ataque cuerpo a cuerpo no está mal. Unificación de carga, sobre todo, no está nada mal. Vale. Contratamos y ya tenemos. Sobre todo uno. Es que, claro, el general se me puede morir en cualquier momento. ¿Dónde están los cabrones esos, tío? ¿Yo me puedo mover ahora? No, no. La prisa de manda también es bestial. Es bestial. Vale. Voy a pillar todo lo que pueda, lógicamente, porque tampoco soy tonto. O sea, mientras más pille mejor. Y voy incluso a pillar a más arqueros. Estos son los arqueros buenos, ¿no? Pues venga, vamos a pillar arqueros buenos. Contratar, claro que sí. Que da un poco de asco, ¿eh? Ya te lo digo yo. O sea, da bastante asco. Voy a pillar otro, contratar y ya está. Me acabo de gastar aquí un montonazo. Y además, fijaos lo que cuesta. 111, 111 y 101, etcétera. De mantenimiento, que es bastante. Bien. Por otra parte, ya estamos en positivo aquí. Madre mía, chaval. Madre mía. Y vamos a ver, porque se van a reencomponer los cabrones. Y además, es que mi ejército ha quedado demolido por completo. Era un buen ejército. Eso sí, como dije, si lo llegué a decir o no. Joder, le faltaba lo que venía haciendo más soldados, ¿no? Y aquí se ha notado, sobre todo. Pero bueno. Es lo que hay. A ver, este tío, estamos en jeta. Vale, 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 vale. Aquí dijimos que necesitábamos moral. Moral me va a dar esto bastante. Esto también y esto también. Y esto me va a dar también moral. Así que vamos a pillar esto y vamos a pillar esto. Aquí cambiamos un poco de política. Aunque ya tenemos aquí comida. A ver, un momentito. Vamos a ver aquí la diferencia entre este y el otro. Porque no la tengo clara. No la tengo para nada clara. O sea, claro, si hago gar, puedo pillar después una de estas. No, claro, pero obviamente no voy a poder pillar esto porque ya lo estoy haciendo. Vale, vale, vale. Pues ya me ha quedado claro. Pillamos esto entonces. Lógico. Bien, tenemos que ir a por Samandar. Sí, sí, ya iremos. Ya iremos. Me cago en panini. Me cago en panini. Bien, esto está bien. No sé dónde están los otros, pero no creo que no se van a acercar aquí. Si acaso se acercan más a mis jeta. Así que vamos a ir a mis jeta para ponerlo positivo en uno, supongo, ¿no? Correcto. No varía. Bien. Ahora, sería importante pillar más unidades. Lo que pasa es que, claro, ¿de dónde saco yo esas unidades? No también. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. En fin, aquí estamos consiguiendo más cosillas. Ya tenemos muy poco dinerillo. Y vamos a ver el norte cómo está. Sobre todo esta parte de aquí. Y aquí finalizaremos el capítulo. Que al final, por fin, ha habido alguna batalla. Y ojo, ha habido una batalla bastante, bastante épica, ¿no? Así que, joder, la hemos perdido. Pero nuestro general ha sobrevivido, joder. Ha sobrevivido como un loco. Esta sería la típica batalla que sería para verla en plan, no sé. A lo mejor lo hago. A lo mejor hago un vídeo especial o algo. No lo sé, en fin. Los hijos de Tique. Vale, esto están muy bien todos. Pero esto está mejor, ¿no? Menos 10. Ojo, 19 de positivo. Que se me traba ya la lengua y todo. Y en el siguiente turno estará en 20 y algo. Genial. Así que, nada, aquí esto estamos en 2. Aunque creo que es 1. Ah, no. 2, vale. Si lo pone aquí, Pablo. Pero, bueno, no sé por qué creía que era un error. Bien, y todo lo demás está genial. Aquí estamos bien. Nos estamos recuperando de algunas batallitas que tuvimos. Y que perdimos bastante caballería. Y aquí, pues, también nos estamos recuperando de nada. Porque ya nos hemos recuperado. Así que ya podríamos movernos. No, ¿por qué? Porque estamos en menos 3. Así que en el siguiente turno no nos moveremos. Ni nos moverán. En 3, 4 turnos más sí que nos moveremos de Istro. Así que, nada, como estoy mirando. Voy a despedir ya. Porque además ha sido un episodio también bastante consistente. Y, nada, esto es todo, amigos. Esto es todo. Así que, nada, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Gracias.